Finalmente WhatsApp nos acaba de dar la sorpresa de que podemos tener el mismo WhatsApp en dos dispositivos. En este video te voy a enseñar a cómo configurarlo desde cero y ahora vas a poder utilizar tu mismo WhatsApp en dos teléfonos. Iniciamos rápidamente con este video y finalmente, como dijimos al inicio y como dice en el título de este video, vamos a poder tener el mismo WhatsApp en dos teléfonos diferentes. Para este ejemplo voy a utilizar mi teléfono de Humidigi y un teléfono de Honor, el Honor Magic 4 Pro. No importa el teléfono que tú utilices, puedes tener un Xiaomi, un Humidigi o un Honor, no hay ningún problema, no necesitas misma red de Wi-Fi, no necesitas nada, solamente tu número de WhatsApp y poder instalarlo en dos teléfonos. ¿De qué manera? En primer lugar vamos a tener instalado WhatsApp, nuestro WhatsApp en alguno de los teléfonos. Como ustedes ven aquí, aquí yo tengo el WhatsApp normal, el WhatsApp de la Play Store instalado en mi teléfono y en el otro teléfono, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Aquí como ustedes pueden ver, yo no tengo WhatsApp por ningún lado, ahí voy a deslizar todas las aplicaciones que yo tengo y como ustedes pueden ver, no existe WhatsApp. Aquí yo voy a tener que descargar el WhatsApp en su versión beta. En mi teléfono principal no importa el WhatsApp que yo tenga instalado, solamente de la Play Store y si yo soy usuario beta ya puedo probar esta función. Pero Fer Zavala, ¿qué es lo que pasa si yo no soy un usuario beta de WhatsApp? ¿No voy a poder tener WhatsApp en dos teléfonos? Sí chicos, van a poder tener WhatsApp en dos teléfonos, ¿por qué? Porque yo les voy a dar la aplicación de WhatsApp beta para que ustedes lo descarguen. Y no se preocupen, es la versión original, es la versión de WhatsApp, no va a tener virus, no va a tener ningún problema, solamente lo van a instalar en el otro teléfono que quieren tener WhatsApp. Aquí está en este teléfono mi WhatsApp principal, el original, el de la Play Store y aquí yo voy a instalar el WhatsApp beta para poder tener el mismo WhatsApp de aquí en este teléfono. ¿De qué manera? Van a ir al link que les voy a dejar aquí en la descripción que dice WhatsApp beta y van a ingresar a esta página, como ustedes pueden ver aquí título, WhatsApp beta Fer Zavala. Aquí vamos a deslizar hacia abajo, espera 10 segundos. Hemos esperado los 10 segundos y aquí vamos a darle tap en descargar. Luego vamos hacia atrás una vez o quizás dos veces o tres veces y que nos regrese a esta misma ventana. Como ustedes pueden ver, aquí sale, sigue siendo la misma aplicación WhatsApp beta Fer Zavala y aquí dice su descarga o su link de descarga está listo. Solamente le damos aquí y le damos en descargar de todos modos. No se preocupen si les sale un anuncio, les estoy diciendo que es el WhatsApp original. De todas maneras el teléfono no nos va a poner alguna advertencia, no se preocupen. Así que solamente vamos a esperar que descargue y una vez descargado vamos a ir a abrir el archivo. Le damos aquí si nos pide las configuraciones, instalar y aquí como ustedes pueden ver dice actualizar. ¿Desea actualizar esta aplicación? Sí, le vamos a dar en actualizar. Si le sale instalar no se preocupen, dense cuenta que sea de la aplicación de WhatsApp. Por ahí alguno que otro descarga de otra aplicación que le sale en anuncio. Esas no descarguen, dense cuenta que sea WhatsApp. Y le damos en abrir. Y listo, tú puedes ver aquí que ya me sale la aplicación de WhatsApp. Es la aplicación beta. Le vamos a dar tap aquí donde dice Agree and Continue. Y aquí nos sale en Elegir el país. Aquí viene la magia chicos. Ya que no lo vamos a dar tap aquí en nuestro número, sino que vamos a tener que configurarlo de la siguiente manera. Vamos a la parte de arriba como ustedes pueden ver. Aquí en los tres puntitos de arriba. Miren, los tres puntitos de arriba hacemos tap. Y aquí nos sale una nueva opción. Y esta opción dice Vincular un dispositivo. Y le vamos a hacer tap aquí. Y en la parte de abajo chicos, nos va a aparecer un código QR. Ahí ustedes pueden ver que está un código QR. Y ese código QR lo vamos a escanear en el otro teléfono. Voy a taparlo así para no hacer mucho trabajo en edición. Luego vamos a ir aquí a este teléfono. En el teléfono de atrás ustedes pueden ver. Y vamos a hacer tap en los tres puntitos. Y vamos a ir a donde dice Dispositivos vinculados. Hacemos tap allí. Vamos a vincular. Y aquí vamos a ponernos a leer el código QR. Ahí he leído el código QR chicos. Y miren qué es lo que va a pasar. Empezó a cargar los datos. Ahí ustedes pueden ver. Voy a desbloquear el teléfono. Y ahí ustedes pueden ver que han cargado los mismos datos. Ahora solamente voy a ir hacia atrás. Y ahí ustedes pueden ver están todos mis chats. Lo que yo escriba aquí, por ejemplo, voy a escribir Hola 3. Y le doy en Enviar. Y ahí ustedes pueden ver que carga Hola 3. Y lo que yo escriba aquí también va a cargar en esta parte. Por ejemplo, Hola 4. Y le doy tap en Enviar. Y ustedes ven que carga también automáticamente aquí como el que está enviando. Y está funcionando perfectamente como ustedes pueden ver. Ahora sí, a disfrutar este nuevo WhatsApp para poder tener en dos teléfonos. Así que ahora ya puedes utilizar tu teléfono principal. Si tu teléfono principal es un teléfono de gama muy alta. Y cuando quieres salir a un lugar peligroso tienes mucho miedo. Pues puedes llevar otro teléfono de gama más baja sin ningún problema. A que pueda suceder algún inconveniente. De esa manera puedes tener más seguridad con tus teléfonos. Y para nosotros los creadores de contenido esto va a ir súper bien. Ya que vamos a poder tener nuestro WhatsApp. Y poder probar en diferentes teléfonos como nuestro teléfono principal. Ya que una de las cosas que siempre nos causaba inconvenientes. Era poder pasar todos los datos de un teléfono a otro. De esta manera no vamos a tener ningún inconveniente. Vamos a poder utilizar el mismo WhatsApp en dos dispositivos. Y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí debajo del video. O por aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. El próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Bye, bye.